¿Sabías que las relaciones con grandes diferencias de edad pueden estimular el cerebro y mejorar el bienestar emocional en personas mayores? Estudios en neurociencia han demostrado que las conexiones emocionales significativas en la tercera edad pueden retrasar el deterioro cognitivo y potenciar la calidad de vida. Juan, a sus 75 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado al conocer a Carla, una joven de 35 años llena de vitalidad y energía. Vido durante más de una década, Juan pensaba que sus días de romance habían quedado atrás. Sin embargo, todo cambió cuando sus caminos se cruzaron en una clase de literatura. Carla, con su carisma e inteligencia, logró despertar en él emociones que creía olvidadas, haciéndole sentir que el tiempo retrocedía. Su conexión pronto trascendió las diferencias de edad, aunque no estuvo exente de comentarios y juicios de quienes lo rodeaban. Para Juan, cada momento con Carla significaba un renacer emocional. Sin embargo, bajo la superficie de su relación comenzaban a aparecer señales que lo inquietaban. Desde el principio, Carla mostraba cierta resistencia a formas más profundas de intimidad, ofreciendo excusas que él aceptaba, aunque no podía evitar sentir que algo no estaba del todo bien. Lo que Juan no sabía era que esta relación guardaba secretos que cambiarían todo. ¿Puede una relación sobrevivir cuando los secretos y la desconfianza comienzan a corroerla? Estudios psicológicos han demostrado que las emociones reprimidas y las dobles vidas pueden tener un impacto devastador en la salud mental, tanto para quien las vive como para quien las sospecha. Juan, con 75 años, comenzó a sentir que algo no iba bien con Carla, su joven pareja de 35 años, aunque no quería presionarla para obtener respuestas. Carla, por su parte, disfrutaba de la compañía de Juan, pero sentía que su relación carecía de algo que no podía definir. En silencio, buscó llenar ese vacío con Marcos, un hombre de 29 años lleno de energía y pasión. Lo que comenzó como una simple aventura pronto se convirtió en una conexión que no podía abandonar. Marcos representaba todo lo que Juan, con su edad, no podía ofrecerle, juventud, valentía y un deseo inquebrantable de explorar sin límites. Juan notó cambios en el comportamiento de Carla. Ella comenzó a retraerse emocionalmente, evitaba conversaciones profundas y ofrecía excusas para justificar su distanciamiento. Aunque intentó no tomarlo como algo personal, la inseguridad empezó a apoderarse de él. Se preguntaba si esa creciente distancia era resultado de la diferencia de edad o de algo más profundo. Mientras Carla se involucraba cada vez más con Marcos, la culpa comenzaba a invadirla cuando regresaba con Juan. Sabía que él no merecía lo que estaba sucediendo, pero no podía detenerse. Marcos le hacía sentir viva como nunca antes, ofreciéndole una conexión intensa y liberadora que contrastaba con la relación más pausada que tenía con Juan. Cuando Juan le propuso explorar nuevas formas de intimidad, Carla lo rechazó categóricamente. Para ella, esas experiencias estaban vinculadas a la libertad y la juventud que encontraba en Marcos, no a la estabilidad que Juan representaba. Este rechazo alimentó las sospechas de Juan, quien comenzó a observar a Carla más de cerca. Aunque trataba de convencerse de que ella no era una mala persona, su intuición no le daba tregua. Sentía que debía descubrir la verdad, pues las dudas estaban empezando a desgastar no solo su relación, sino también su paz interior. ¿Hasta qué punto una traición puede destruir y, al mismo tiempo, transformar una vida? Según expertos en psicología, enfrentar la infidelidad puede desencadenar un proceso de duelo similar al de la pérdida de un ser querido, pero también puede ser el punto de partida para un cambio profundo y positivo. Esta fue la experiencia de Juan, un hombre de 75 años que decidió arriesgarlo todo para descubrir la verdad detrás del comportamiento distante de Carla, su joven pareja. Una noche, impulsado por su intuición y su necesidad de respuestas, Juan tomó el celular de Carla mientras ella dormía. Con el corazón le atiendo frenéticamente, se debatía entre el sentimiento de culpa y la urgencia de confirmar sus sospechas. Al desbloquear el dispositivo, encontró mensajes que no solo revelaban una relación secreta entre Carla y Marcos, sino también palabras explícitas de amor y pasión que lo destrozaron. Sentía como si todo lo que había construido emocionalmente se desplomara en un instante. Al enfrentarse a Carla a la mañana siguiente, ella inicialmente negó todo, pero las pruebas eran innegables. Entre lágrimas, confesó que, aunque valoraba la seguridad y el cariño de Juan, no había podido evitar sentirse atraída por Marcos, un hombre más joven que había encendido en ella una pasión que sentía ausente en su relación. Para Juan, escuchar esto fue devastador. Su mundo se derrumbó, dejándolo sumido en una profunda tristeza y cuestionándose cómo había ignorado las señales de alerta. Sin embargo, tras semanas de dolor y reflexión, Juan decidió que esta experiencia no lo definiría. Encontró apoyo en un grupo de personas mayores que compartían historias similares de superación. En este grupo conoció a Clara, una mujer de 68 años con quien rápidamente estableció una conexión basada en valores compartidos y experiencias de vida. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en una relación que le devolvió la esperanza y las ganas de vivir. Mientras tanto, Carla tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Marcos, quien nunca buscó una relación seria, terminó abruptamente la aventura, dejándola sola y con remordimientos. Carla intentó regresar con Juan, pero él ya había comenzado una nueva etapa en su vida, una que no incluía el dolor del pasado. Esta historia no solo marcó un antes y un después para ambos, sino que también dejó importantes lecciones sobre el valor de la autenticidad, la resiliencia y la búsqueda de la felicidad en cada etapa de la vida. La historia de Juan nos deja con una reflexión profunda. ¿Cuánto podemos aprender de nuestras caídas? Juan no solo enfrentó una traición devastadora, sino que también transformó su dolor en una oportunidad de crecimiento personal y redescubrimiento. Después de vivir una relación marcada por diferencias de edad, valores y prioridades, entendió que las bases de una relación sólida no se construyen únicamente en la admiración o en la atracción superficial, sino en el respeto, la verdad y la compatibilidad profunda. Carla, por su parte, aprendió que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Su búsqueda de pasión y aventura la llevó a perder algo más valioso, la estabilidad y el cariño sincero que Juan le ofrecía. Aunque encontró en Marcos el ímpetu de la juventud, descubrió que esto no era suficiente para sostener una relación duradera. Juan, luego de su proceso de sanación, decidió plasmar su experiencia en un libro titulado Nuevos comienzos que el tiempo no borra. En este relato sincero, no solo narró sus desafíos y aprendizajes, sino que también brindó esperanza a muchos lectores mayores que, como él, buscaban renacer tras una gran decepción. Su obra se convirtió en un éxito entre quienes encontraron inspiración en su valentía para reconstruir su vida. La lección más valiosa que Juan compartió es que, aunque el amor verdadero puede fallar, cada caída es una oportunidad para ser más fuerte y sabio. También nos enseñó que los hombres mayores a menudo enfrentan presiones sociales y emocionales al intentar mantenerse jóvenes a través de relaciones con personas mucho más jóvenes. Estas conexiones, aunque inicialmente satisfactorias, pueden generar frustraciones y expectativas irreales. Juan comprendió que intentar llenar los vacíos emocionales de otra persona no es suficiente para mantener una relación saludable. Reconoció que había descuidado aspectos fundamentales de la compatibilidad con Carla, lo que contribuyó a la ruptura emocional entre ambos. Finalmente, su experiencia subraya la importancia de distinguir entre el amor verdadero y el consuelo emocional. Carla encontró esta habilidad en Juan, pero no pudo evitar sentirse atraída por alguien que representaba vitalidad y energía juvenil. Esto demuestra que una relación sólida debe basarse en valores compartidos y una reciprocidad genuina, más allá de la emoción pasajera o las circunstancias. El viaje de Juan, aunque doloroso, lo llevó a descubrir su fortaleza interna, a redefinir sus prioridades y a valorar las relaciones auténticas. Su historia es un recordatorio de que, incluso después de las mayores decepciones, siempre hay espacio para nuevos comienzos y para construir un futuro más sabio y pleno. Estudios en psicología han demostrado que las relaciones interpersonales saludables tienen un impacto significativo en la salud mental y física. Según investigaciones publicadas en la Journal of Personality and Social Psychology, las relaciones basadas en confianza, respeto mutuo y valores compartidos tienden a reducir los niveles de estrés, mejorar la salud cardiovascular y aumentar la longevidad. Por el contrario, relaciones marcadas por conflictos constantes o desbalances emocionales pueden provocar estrés crónico, lo cual está vinculado a problemas como hipertensión, insomnio y un sistema inmunológico debilitado. La experiencia de Juan y Carla subraya la importancia de elegir conscientemente relaciones que fomenten un bienestar integral. Cuando se priorizan valores compartidos y una conexión auténtica, se crea un entorno emocionalmente seguro que favorece tanto la estabilidad psicológica como el equilibrio físico. Este equilibrio es esencial para manejar los desafíos de la vida de forma saludable, demostrando que las decisiones en el ámbito emocional pueden tener consecuencias directas en nuestra calidad de vida y salud a largo plazo. La historia de Juan no solo nos muestra el dolor de la traición, sino también la fortaleza que se necesita para superar momentos difíciles y encontrar nuevas oportunidades en la vida. Su decisión de buscar apoyo emocional en lugar de quedarse atrapada en el sufrimiento es un ejemplo inspirador de resiliencia. Juan nos enseña que nunca es demasiado tarde para replantear nuestras prioridades, valorar lo que realmente importa y encontrar a alguien que comparta nuestros valores. Este relato también subraya la importancia del amor propio, la independencia emocional y la autoestima, especialmente para los hombres mayores. La capacidad de Juan para conectarse con personas que valoraron su sabiduría y experiencia le permitió redescubrir su fuerza interior. Incluso en medio de las decepciones más profundas, siempre hay nuevas oportunidades para crecer y alcanzar la felicidad. Aceptar el pasado y aprender de él es esencial para avanzar con dignidad. La historia de Juan nos recuerda que la vida está llena de aprendizajes y nuevos comienzos, independientemente de nuestra edad. Cada experiencia, por difícil que sea, puede ofrecernos valiosas lecciones sobre quiénes somos y lo que realmente importa. Las relaciones duraderas se construyen sobre pilares como el amor, el respeto y la autenticidad. Tener el valor de seguir adelante cuando las cosas no salen como esperábamos demuestra una fuerza admirable. Juan encontró en sí mismo la capacidad de reescribir su historia, recordándonos que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras vidas. ¿Te identificas con esta historia? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Recuerda que las relaciones saludables no solo impactan nuestro bienestar emocional, sino también nuestra salud física. Elegir vínculos basados en confianza, respeto y valores compartidos puede reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. Nos encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar tus comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir recibiendo contenido que transforma vidas. Hasta la próxima, y recuerda, cuidar de tus emociones también es cuidar de tu salud. ¡Gracias!